Por las calles De este pueblo Me paseo A ver si veo Un minuto A esa mujer Porque de ella Anda el indio Enamorado Y muy triste Porque no la he vuelto a ver De sus ojos Yo quisiera Una mirada Y esa boca Que me muero Por besar Ver sus brazos Enredándose En mi cuello De mi mente Yo no la puedo Arrancar Si esta noche No pudiera Hablar con ella Y mañana Tampoco La vuelvo a ver No hay remedio Ya me estoy Volviendo loco Y ya loco No se que va a suceder De sus ojos Yo quisiera Una mirada Y esa boca Que me muero Por besar Ver sus brazos Enredándose En mi cuello De mi mente Yo no la puedo Arrancar Si esta noche No pudiera Hablar con ella Y mañana Tampoco La vuelvo a ver No hay remedio Ya me estoy Volviendo loco Y ya loco No se que va a suceder Mucho cariño Para una chica guapísima Que nos está utilizando El tema de tarde Hoy que te hago Tanta falta Ya es muy tarde Lamentablemente Te he olvidado Yo te dije Que no ibas a olvidarme No soy fácil De olvidar Lo has comprobado Yo te dije Y te juré Que eras mi vida Que eras todo lo mejor Que había tenido Que a mi madre Que a ti solo quería Que para ella Y para ti No había nacido Y esa tarde Que dijiste Que volvías Muy seguro De esta mayo Que no vendría Yo sabía Que te esperaba Otro cariño Y lo que él quería De ti También sabía Pero que fueras capaz Yo nunca creía Ahora Ahora ya es muy tarde De la guerra Con la vida De la guerra Pero que fueras capaz Yo no creía Que me hicieras Tanto daño Tanto daño Hoy me dices Que te hago Mucha malda No puedo volver Contigo Tío olvidado Te perdono Todo el daño Que me hiciste Pero no me quedas Que vuelva contigo Me da pena Que me digas Que regrese Cuando yo no puedo Ya ni ser tu amigo Me da pena Que me digas Que regrese Cuando yo no puedo Ya ni ser tu amigo Ándale pues Compleciendo por ahí Poco a poquito Todas las canciones Que nos está solicitando La raza Te perdono 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 Gracias por ver el video